Bueno, muy buenos días. Bueno, estamos acá en la Bienal recorriendo, controlando el operativo que tiene la Policía del Chaco en estos 10 días en el Domo del Centenario. Son 160 policías dentro del predio y 60 afuera para brindarle seguridad a los vecinos también. Bueno, todo ha transcurrido por el momento con normalidad. Está la presencia del señor Gobernador, los ministros, los escultores. Bueno, como todos los organismos estamos controlando y visualizando que todo salga correctamente. La Policía del Chaco también tiene sus stands. Aprovechar e invitar a la ciudadanía que tenemos nuestros stands con policía caminera, con cibercrimen, con violencia de género, con drogas peligrosas. Todo para asesorar y orientar al ciudadano que necesita alguna información respecto de la institución policial. ¿Cómo trabajan en conjunto también con otras áreas del gobierno de la provincia? Estamos trabajando en conjunto con todas las áreas, con todos los organismos porque necesitamos trabajar coordinadamente. Se eche Ecom, por ejemplo, a mi espalda está Ecom, con una sala de monitoreo donde hay cámaras colocadas en el Domo del Centenario que están siendo visualizadas por personal policial para evitar cualquier ilícito, avisar una alerta temprana por menores extraviados y demás cuestiones que necesitamos visualizar desde esta sala de monitoreo que está acá atrás mío. ¿Cómo se hace el cambio? Porque veíamos ayer algunos cambios también desde los efectivos que están trabajando en el espacio. Sí, los relevos se hacen cada ocho horas. En total son, reitero, 160 policías acá dentro del predio de distintas unidades de civil y uniformados convencionales para brindarles seguridad a todos los ciudadanos que concurran a la Bienal, que concurran con la debida antelación. El tránsito está muy congestionado en los alrededores, no se puede ingresar prácticamente, no hay lugar para estacionar. También las precauciones del caso, preferentemente no dejar objetos de valor dentro de los autos porque pueden ser objetos ilícitos. Pero también tenemos alrededor del Domo del Centenario, en el radio del 500 aproximadamente, 500 metros a la redonda del Domo, 20 móviles en circulación y 30 motocicletas precisamente para brindar seguridad a los que concurren y a los vecinos del Domo del Centenario. Muchas gracias. 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 Gracias.